Latina Producciones Trae a la pantalla una nueva superproducción Corazones Extremos Es la historia de dos jóvenes Nacidos en el seno de dos familias en controversia Por una antigua rencilla Para ganar hay que saber competir Y en eso es muy fácil ganarle un capellete Así se habla cuando se tiene sangre de perdedor Como ustedes los montes Elizabeth Capelletti Joven de particular belleza Inteligente De muy buenos sentimientos Y amante del ballet Ha regresado de Canadá Donde cursó estudios de danza Para instalarse ahora en la ciudad donde ella nació Todos no hacen otra cosa que hablar del regreso de Elizabeth Capelletti Y ahora espera por una enamorada Julieta Una Julieta todavía sin su Romeo Ismael Montes Joven atractivo Noble Audaz Sincero amigo y amante de los deportes fuera de serie Como el kitesurf y el motocross Nunca pensó que por una jugada del destino Conocerá la emoción del puro y sincero primer amor Así que tú eres Elizabeth Capelletti Todo el relato de amor de esta joven pareja girará en torno de nuestros personajes La malvada Sandra Simplemente soy la mejor Y siempre consigo lo que me propongo Y el enigmático Osvaldo ¿Por qué mi mamá todavía guarda esta foto? Bajo el impresionante marco escenográfico del Club Aventura A, A, A como A, B voy Ven, ven, ven En el cielo estoy Con la A, con la B Somos aventura Los mejores no tengan duda Con una impecable propuesta de arte Dos grupos rivales Conformados por un talentoso elenco juvenil Competirán entre ellos por ser los mejores Con vence tu mal Un capelletti Nunca va a vencer un monte Una historia que marcará hito en las series juveniles Llena de magia y dulzura Con personajes fantásticos como la perrita mía Ay Elizabeth Como tu mascota Presiento que van a pasar muchas cosas buenas Y el fantasma Felipe Junto a los niños Carlitos Leito y Génova Darán un toque de diversión y suspenso A este relato que se desenvuelve en medio de grandes musicales Y exuberantes paisajes naturales Que interactúan a la perfección con los personajes Y que generarán el suspenso Misterio Drama Ahí está vivaz Alegre Emocionante Y colorida historia de amor Entre nuestra brillante pareja juvenil Ismael Montes Y Elizabeth Capelletti Quienes lucharán hasta el final Tratando de unir en un solo lazo sus dos Corazones extremos Qué lástima Se fue y no supe quién es No le pude ver el rostro completo Pero me dejó la mitad de su cara Quiero decirte Que por ti yo lucharé Nada me importa Sé que tu amor ganaré